¡Hijale! ¡El manco de estar vieja es lo que nosotros! ¡Jajaja! ¡Hijale! ¡Tú ya no quieres macho! ¡Yo tampoco lo quiero macho! ¡Oh! ¡A la gallina y guay! ¡Dale, na, una! ¡Hijale! ¡No te engañes, señor! ¡No te engañes! ¡No estás muchacha! ¡No, verdad! ¡No, ya estás vieja, mi compañera! ¡Hijale! ¡No, no se deja que nos dices el daño! ¡No, verdad! ¡Dónde, creo que por eso nos estás vendiendo! ¿Tú nos vendiste? ¡A lo mejor! ¡A lo mejor! A 10 pesos, a 10, a 10, ahora como lo hacemos, para grabar con la gallina y me damos el dinero. A 10 pesos, ¿cuánto? 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 ¿Cuánto vale? ¿Cuánto? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Te voy a comprar una sobrita. ¿Y por qué toma foto? Porque le voy a comprar. Ah, sí, nomás le dije de broma, ¿no? ¿Cómo crees que?